Bueno, acá con Priscila lo que les vamos a traer hoy es el cultivo del mani. Vamos a arrancar por la siembra. Es una planta, la verdad que con Priscila la recomendamos mucho por el tema de lo que hace esta planta. Que en el momento de la floración y unas que se fecunden las flores, estas flores teóricamente nos van a tener que ir para abajo de la tierra. Así que más que nada por eso fue que decidimos poner a punto un protocolo para la germinación. Y que se lo vamos a pasar a explicar con Prichu. Fíjense que lindas plantas que son. Y bueno, después vamos a ver si estaríamos cosechando los maníes. Yo estoy seguro que sí vamos a estar cosechando, Priscila. ¿Vos qué pensás? Sí. Bueno, de lo que vamos a partir van a ser de los maníes. Por supuesto, estos maníes tienen que estar crudos. ¿Cómo se los consiguen en las herboristerías? Por lo general, donde vendan semillas, se los consiguen como el maní para hacer garrapiñadas. Justamente lo tenemos que tener crudo y no tostado ni nada por el estilo porque tendríamos la planta muerta en el interior de la semilla. Entonces, la idea acá es conseguir los crudos. ¿Y qué vamos a pasar a hacer ahora? Bueno, la semilla está compuesta por dos cotiledones. Ahí los podemos ver. Vamos a hacer un poquito de zoom después cuando estén germinadas. Tenemos dos cotiledones como en un poroto. Pero, de todos los protocolos que estuvimos siguiendo, el que le vamos a recomendar es el del agua tibia. ¿Y en qué consiste esto? Es en dejarlos en remojo más de 12 horas en agua tibia. Yo los dejo... Estos que probamos acá, que nos anduvieron bien, con 24 horas anduvieron espectacularmente bien. La idea es la siguiente. Vamos a tener agua tibia, que no nos queme. En este caso, bueno, yo siempre uso agua de lluvia. Y la idea es... ¿Puedes usar agua de canilla y no de lluvia? Exactamente. Podemos usar agua de canilla. Vamos a seleccionar las mejores, las más grandes, dentro de lo que tengamos. En este caso vamos a ponerlas casi todas, porque están muy bien. Este tipo de semillas... Esperadme un segundo, Prichu. Ahí va con la pregunta, Prichu. ¿Ven cuando las tenemos de esta forma, que están todas así, muy secas? Estas las vamos a dejar. La idea es ponerlas, que las veamos bien duritas. Y que estén bien turgentes, como se pueden ver acá. Sí, Prichu. ¿Las podemos dejar con cáscara o no? Sí. Las vamos a dejar con esta cascarita. No con la cáscara a veces que saben venir el maní que uno a veces come, que viene con una cáscara. Ese no, porque ya por lo general están tostados esos maníes. Eso no nos sirve. Si nos encontramos con esto, ¿ves que lo tenemos roto acá, Pri? Sí. Bueno, esto tampoco lo vamos a dejar. Lo vamos a descartar. Y bueno, viendo el resto de las que tenemos, lo vamos a dejar todo en algún recipiente. Ahí vamos. La vamos a poner en un recipiente que sepamos que va a entrar todo el agua que le vamos a poner, que por lo general tenemos que tapar más de la mitad. No tienen que ser recipientes chiquitos porque a veces saben cómo es. Se hidratan mucho y pueden llegar a caerse. Pero igual acá no estamos poniendo muchas, así que no vamos a tener problema. Las vamos a dejar hidratar. Por lo general, las que están flotando no estarían germinando. Es un dicho y por lo general se dice que no van a germinar. Las vamos a dejar porque puede ser que tengan un nivel de sequía tal que haga que floten las semillas. Así que bueno, esto lo vamos a dejar por 24 horas. Pero ¿qué vamos a hacer? A las 12 horas de cumplido este remojo, le vamos a cambiar esta agua por nueva agua tibia, ya sea de lluvia o de canilla. ¿Qué vamos a estar haciendo con esto? Vamos a estar sacando todas las sustancias que están inhibiendo la germinación del maní. Y pasada esas 24 horas, vamos a proceder con la siembra para que vean y tengan éxito con el cultivo del maní. Fíjense acá, ya pasaron 12 horas y miren toda esa nube que se forma en el fondo. Bueno, eso es lo que tenemos que eliminar. Por eso les dije, lo dejan 12 horas, después les cambian el agua para limpiarle todo eso y le ponemos agua limpia otra vez. Y lo dejamos otra 12 horas para después volver a lavarlo y ya las vamos a estar sembrando. Pero la idea es eliminar todo eso que se formó en el fondo, ¿ven? Antes de la siembra. Ya le hicimos el cambio de agua y miren que lindo que queda. ¿Ven? Así bien transparente tiene que quedar. Y fíjense que no quedó ninguna flotando, ¿ven lo que les decía? Las primeras que flotaron eran porque tal vez estaba muy reseco la semilla. Muy reseca estaba. Al hidratarse van todas al fondo. Así que bueno, lo tenemos ahí de vuelta, bien lavado todo. Y lo vamos a dejar otras 12 horas más para después proceder a la siembra. Bueno, Pri, ¿qué te parece si nos ponemos a sembrar estos maníes? Sí, sí. ¿Te parece? Sí. Bueno, ya pasó todo el tiempo que dijimos. Nosotros lo dejamos 24 horas en agua, como ya hemos visto. Fíjense que recién acabamos de mostrar lo que pasaba a las 12 horas. Y 12 horas más, miren lo que termina pasando. Volvemos a tener toda esta agua que está toda turbia. Bueno, para corroborar, como ya saben que lo hago siempre en agua de lluvia, vamos a medir una pavadita nomás. Acá tenemos el agua de lluvia y vemos que de sólidos tenemos nada, casi 0,01. Y vamos a ver qué pasa por haberlos dejado en el agua. En el agua vamos a ver que todo esto aumenta porque estamos diluyendo sustancias que se encontraban en las semillas. Entonces, la idea esta es poderles demostrar que estamos extrayendo de estas semillas sustancias que por ahí tal vez muchas estaban involucradas en lo que es el proceso de la germinación. Y de esta forma lo vamos a estar adelantando porque se las estamos sacando, estos inhibidores. El tema es que una vez que la semilla toca el agua, ahí se empieza a desarrollar todo un proceso en donde el embrión empieza a mandarle señales a lo que son los cotiledones para que se sinteticen unas enzimas que serían como unas cositas que van degradando todo el alimento que tenemos en el cotiledón para que le vayan mandando toda esa energía a la plantulita que tenemos. Vamos a limpiar esto. Vamos a agarrar uno de los frascos que está acá. Lo vamos a pasar por una última lavada en agua de lluvia. No se nos pasen. Se hincharon. Es impresionante cómo se hinchan. Dale, Prichu. Después hay que ponerle agua de nuevo. Ahora lo que vamos a hacer, sí, le vamos a dar una lavadita final antes de ponerlas. Bueno. Con agua. Una más. Y ahí está. Esto se podría hacer directamente también poniendo los maníes en el suelo directamente. Pero, ¿qué pasa? Vamos a hacer un poquito de experimentos. Y más que nada para acelerar lo que es esto. Fíjense el tamaño de los maníes ahora una vez que se hidrataron. Así que, bueno, la idea de todo esto de acá es experimentar un poco, ayudarlos a que entiendan lo que es el proceso germinativo, lo que pasa dentro de una semilla. Vamos a ver si abro una para ver bien el embrión chiquitito ahí adentro. Y la idea está de tomarse todo el tiempo este de ponerlos en remojo justamente para eso, para acelerarlo. Entonces, lo que vamos a hacer acá con Prichu, vamos a ver si alguna se abrió. Si está alguna abierta a la mitad. Miren qué lindas que están. A ver, acá vamos. Ahí se ven bien los dos cotiledones. A ver, pasás la aguja. Acá está. Gracias. Acá tenemos los dos cotiledones. Uno y dos. Y ahí en la puntita van a empezar a salir la raíz principal. Acá se ve mejor en esta. Un cotiledón, un cotiledón, dos, el segundo cotiledón. Y ahí tenemos la raíz. Y acá lo mismo en esta otra. Ahí tenemos la raíz que se empieza a ver. Esto se activó en estas 12 horas, estas 24 horas mejor dicho. En las primeras 12 le cambiamos el agua y le volvimos a dejar 12 horas más en agua nueva. Y acá están los dos cotiledones de nuevo. Entonces, bueno, la idea ahora de esto es sembrarlos. Vamos a hacer una siembra en donde los vamos a estar poniendo aproximadamente unos 2 centímetros bajo tierra. La idea de esto, como van a estar, vamos a hacer un trasplante. Lo vamos a mantener en unas macetitas. Más que nada para evitar alguna helada que puede llegar a pasar. Porque la idea de todo esto de acá, la siembra directa, si la haríamos directamente en la huerta, lo tendríamos que estar haciendo ahora en primavera para evitar las heladas y el frío. Más o menos estas plantas requieren de 3 meses mínimo libre de heladas para poder florecer, que es lo que necesitamos. Así que bueno, ¿qué te parece Prissy si me vas ayudando? Bueno. ¿Vos las vas agarrando con la manito? ¿A cada una? Y las vamos a ir. Acá el medio de cultivo que preparamos es compost totalmente el que tenemos siempre acá. El de bambú con laurel. La idea de esto de acá, bueno, ponlas a 2 centímetros. Y como esto de acá está completamente lleno de compost, o sea, es todo compost entero, esto 100%, quiero decir. Esto después cuando vayamos a la huerta a trasplantarlo, vamos a estar así poniendo todo este fertilizante en la huerta misma. Entonces la idea es, lo dejamos ahí, presionamos muy poquito y las tapamos. Hay que ponerlas de costado. ¿Quieres ponerlas vos? Sí. Dale. Pero hay que ponerlas de costado. Sí, las vamos a poner de costado. Las pones, las enterras un poquito y las vamos a sacar para acordarnos que pusimos las semillas ahí. La idea acá, Pritchu, es agarrar las semillas más grandes, nomás adentro tiene que ir. Sin miedo. Las apretamos así porque total el compost está bien flojito. Fíjate de elegir las más grandes. La idea es, una vez que lo pongamos en la huerta, tiene que estar en un medio de cultivo que esté bastante drenado, que tenga, más que drenado, que tenga mucha arena. ¿Por qué? Porque después el maní va a buscar enterrarse para irse bajo tierra, así, pongamos unas arriba cada una, así después se esconde el maní bajo tierra y se termina desarrollando. Es un proceso espectacular lo que hace esta planta. Bueno, justamente por eso decidimos con Pritchu cultivarlas de nuevo este año para mostrar lo que hace, porque la verdad que es impresionante. Tiene unas flores muy lindas. Ahí está, ponelos vos ahí, yo los voy enterrando. Ahí con una presión, porque como el medio de cultivo este que pusimos acá, el sustrato este, mejor dicho, yo hablo medio de cultivo, así se usa en el laboratorio, pero esto es un sustrato. Como está puesto sin apretarlo, se entierran muy fáciles. Ahí está, estas otras las vamos a dejar, mira acá, ¿ves te dije? Esta, ahí está, ahí. Habíamos puesto dos acá. Si encontrás alguna más grande que esa, mejor. ¿Cómo está? Entonces vamos a enterrarlo bien ahí. Ahí está. Recuerden que el maní acá tiene que estar crudo, lo piden como maní para agarrar piñadas. Vamos a ponerlo ahí. Fíjate si te quedó un poquito, ahí tenemos un poquito de sustrato. Sustrato. Traeme eso. Eso que queda ahí, perfecto. Dame. Acá lo que vamos a hacer es la que nos quedaron así, que se notan un poquito. Es un poquito extra de sustrato ahí arriba. Y bueno, esto, la idea ahora es que quede en un lugar cálido, libre de frío, de heladas, para estimular la germinación. La germinación ya se activó desde el día en que pusimos en remojo estas semillas, pero ahora colaboremos con el tema de que estén en calorcito. Más, tienen una germinación bastante rápida. Las que estuvimos dejando en remojo, ya aproximadamente a los 12 días, ya 12, 15 días, ya estaban apareciendo las plantitas. Y, ¿cómo es? Así que tardan un poquito en germinar, pero germinan muy bien. Dale, Prichu. Prichu. Miren. Ahí está. Ahí está mostrando el Prichu. Estas son todas las que estuvimos en remojo. La acelerada fue cuando estuvieron estas 24 horas. Si bien germinaron... ¿Dónde están las que nos dejamos en remojo? Estas acá y esas. Pásame esas. Estas son las que nos dejamos en remojo. Se tardaron un poco más, pero germinaron. La idea... Esta todavía no. La idea de esto es... Bueno, vamos a dejarlas acá para que se vean. Estas son las que estuvieron en remojo, que se ven que acelera un montón el proceso. De germinación. Y bueno, la idea ahora es darle una pequeña regada. Muy poquito. ¿Por qué? Porque ya las tuvimos con el agua durante las 24 horas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya las semillas... Voy a poner un poquito más de agua. Que ya las semillas estuvieron absorbiendo agua. Así que no van a estar necesitando mucha. Fíjense lo que le ponemos de agua, que es nada. Ahí un chorrito nomás. Más que nada para mojar lo que es el entorno de la semilla. Ahí va. Y tratamos de no encharcar esto hasta que veamos que crezcan las plantitas. Hasta que veamos que empiezan a asomar. Lo dejamos así. La idea es si lo pueden estar sacando al sol ahora estaría genial porque eso acelera un montón la germinación. Y bueno, después vamos a ir, cuando ya tengamos las plantulitas de este tamaño un poquitito más grande, que nos aseguremos que estemos libres de helada, las vamos a ir a trasplantar directamente a la huerta. También se puede hacer cultivo en maceta. Lo que pasa es que tienen que ser macetas bastante anchas, la boca, para ayudar después al momento en que la planta floreció y se fecundaron las flores, para ayudar a que todos esos ovarios se vayan bajo tierra para desarrollar el maní. Así que bueno, nos veremos dentro de un tiempo trasplantando en la huerta.